Música Bienvenidos queridos tergalenses y tergalistas a este canal Tergal de Ray Gracias por asistir a un nuevo video Espero que esta información les guste y les sirva Y bueno pues estos tres bancales los formulamos con diferente materia orgánica Aquí arriba y posiblemente al final también les deje un enlace para que ustedes puedan ver Pero una de las complicaciones que tuve Yo no quería ponerles ninguna barrera para ahorrarme este trabajo y también a veces material Pero si me di cuenta que definitivamente se reseca mucho la orilla y se nota Y además de que las aves los pollos han venido a rascar Pero por ejemplo esta cebolla fue sembrada al mismo tiempo que esa Y la diferencia en tamaño pues es mucha Entonces esta orilla pues si se va a resecar bastante Y eso no es bueno para el bancal Si bien yo no los quiero elevar tanto Realmente es 20 centímetros esta Esta mide 25 si no mal recuerdo 28 centímetros de ancho esta madera ahorita les voy a decir que voy a hacer Entonces lo que voy a hacer es ponerle un límite El límite más sencillo pues son pedazos de madera Hay que usar cerámica, pueden utilizar ladrillo, pueden utilizar adobe Lo que tengan a la mano yo tengo estas Que las tenía ahí almacenadas y están en muy buen estado Están un poco pandeadas pero sirven Entonces bueno lo que le vamos a poner es este límite Para uno delimitar un poquito los pasillos Dos para que no se resequen las orillas Tres para que los pollos no vengan a rascar Hay menos posibilidades si hagan esto que han hecho en la orilla Y haya una hidratación un poquito más pareja Vamos a necesitar, les repito yo botele estas tablas Vamos a necesitar una palita derecha, unas cuerdas, algunas estacas Y en este caso pues varilla, varilla de tres octavos O la que tengan yo tengo todos estos residuos y pedazos que guardo Hasta tubos voy a usar y esquineros estos que eran creo que de un asador No me acuerdo, me sirven muy bien Así es que pues con esto voy a hacer las contenciones Un masito por supuesto, una cegueta si es necesario Y bueno lo primero que vamos a hacer es medir el bancal bien Estos miden 1.20 de ancho Entonces hacerlo parejito, que quede estético, que quede de las mismas medidas Lo vamos a marcar con una cuerda y unas estacas Y después empezaremos a poner las maderas habiendo marcado todo el contorno Así es que primer paso vamos a delimitarlo Ok pues ya está marcado el contorno Baje un poquitito nada más, nada más Para que la tabla no quede tan alta Y quede algo inmerso en la tierra y nos ayude también con tensión Que para eso vamos a utilizar las varillas Pero bueno ya está ahí, como pueden ver en toda la orillita Entonces así lo vamos a hacer con todo el bancal Y siguiente paso, empezar a clavar A poner estas maderas Y ponerle varillas intercaladas de un lado a otro Para que se sostenga Así es que déjenme ponerla Bueno ya así de rápido está, esto es muy sencillo Y más o menos las estacas cada 80 centímetros un metro Ya nada más rellenamos la orillita por dentro y por fuera Obviamente por dentro pues con tierra de mejor calidad Y ya habrá quien me diga Bueno por qué no le pones un tratamiento a las maderas para que te dueren más Porque no tengo Necesito comprar aceite de linaza, algún aceite vegetal Y este, pues si bien no es muy caro Ahorita no están mis posibilidades Porque pues no, es un bancal Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Entonces pues como pueden ver Prefiero así Y ya se pudrirán, las ocuparemos Y las podríamos, las podemos cambiar fácilmente Y el resto se puede seguir utilizando para otra cosa Para quemar, para hacer mis tortillas Para cocinar Esa finalmente es leña Que seca Pues va a arder bastante bien Así es que eso es todo Y rellenamos adentro Así es que voy a terminar todo el trabajo Y ya al final Les presento Cómo ha quedado ¿Les parece? Y bueno pues ya se terminó Ya se configuró Todos los bancales Bueno Los que les estaba yo mostrando En el ejemplo De hacerlo Digamos de esta manera Ya así pueden ver Tienen sus laterales Ya están bien delimitados Acá ya hice otro Bien delimitaditos Y voy a hacer otros Este video lo voy a llevar un poco más allá Aquí tengo otro más Hasta ahorita van cinco Va seis Yo creo que voy a poner siete Con madera Y después esos tres van a ver Qué es lo que vamos a hacer Ya verán Entonces bueno Pues por el momento Esto ya Con madera ya está Muy rápido Muy sencillo Pues bien la madera Yo la tengo al alcance Es madera de tercera Muy barata Exageradamente barata Diría yo Y pues esto a mí Me ayuda bastante Y este Tengo la oportunidad De poderle hacer los límites De esta manera Aunque hay muchas maneras Y ya lo verán Un poco más adelante Aquí tenemos Aquí tenemos todo el bancal Con las rentas Aquí Míralo Todo esto Hasta allá Aquí les voy a mostrar Una lechuguita Les voy a mostrar Una lechugota Que es una lechuga Esta es La van a ver Muy lejos Este Aquí tenemos Una planta Que se llama Con la bucema Con la bucema Y aquí Les voy a enseñar Otra planta Aquí les voy a mostrar Otro bancal Que tiene la raya Ahí Ya pasamos Las tres Les voy a mostrar Uno Dos Y tres Ya vamos A otro siguiente Y aquí estamos Trabajando Con la Con las maderas Las está poniendo Los bancales Y ahí van corriendo Mis perras Aquí tenemos Una fuerza Miren No estoy pisando Estas No estoy pisando En las tierras Aquí tenemos Una fuerza Verde Verde Pero todavía no crece Cuando se hagan De hojas Ya no podemos Comer Mi papá Estoy trabajando En una madera Bien listo Después de ya Un mes De trabajo Duro Con estos bancales Finalmente Hemos terminado De ponerle Los límites A los bancales Y bueno Pues aquí pueden ver Son Uno Dos Tres Eso lo estoy Configurando Apenas Por eso no He sembrado Necesito que lleva Para que se mojen Se procese un poco La materia orgánica Pero bueno Este es el Cuatro Cinco Seis Ese es el séptimo El séptimo Y bueno Todos Hasta aquí Están prácticamente Iguales Si los pueden observar Todos con su Límite De madera Que tiene Aproximadamente 20 centímetros De alto Algunos Un poquito más Algunos Un poquito menos Pero todos parecidos Repito Luego ya les pasare Como estoy haciendo Estos bancales Porque están así Ya verán por qué Y bueno Pues quería mostrarles Una cosa final Con los tres Que habíamos comentado Deje tres al final Se acuerdan Porque yo sé que Muchos de los materiales Que mencioné aquí No los encuentras En tu lugar No los tienes al alcance Incluso Son inalcanzables En algunos países Que se encuentran En situación Pues difícil Sociopolítica O económica Incluso Entonces bueno Pues entiendo Que mucho De lo que mencioné aquí Y voy a mencionar Ahorita en este final No estará al alcance Pero finalmente Mientras tengamos vida Podemos tener ideas Y aquí no se queda esto Pero Las ideas Las ideas son lo más importante Y las ideas Pueden solucionar todo De manera muy sencilla Y bueno Pues para quien tenga El alcance De la madera Adelante Quien no Pues bueno Puede utilizar Cosas como esta Que utilicé En el séptimo bancal Que es Pues costera Le llamamos Que es el residuo Cuando cortan la madera De la cáscara del árbol Que no se utiliza Aquí las venden Y seguramente En otros lugares Mucho más caras Que aquí Pero bueno Esto para mí Aquí es barato Porque casi es desperdicio Es una tabla Media tabla Con la parte De la corteza Del árbol Entonces le llamamos Costeras Vean que bonito quedó El bancal Vamos a recorrerlo Rápidamente Con esta costera Igual de alto No hay mucha diferencia Bien Lo pueden ver aquí De hecho Le da como Hasta más vista Me gusta más Me gusta más Y tal vez Al haber visto Este resultado Hubiese optado Por pura costera Que es más barata Que la Que la tabla Por supuesto Ahí si podría yo Decir que la regué Y lo hubiera hecho Con pura costera Porque me gusta El resultado Bueno Piedra Tenemos piedra Para los que No puedan ir por costera Tengan piedras En su lugar Pues bueno Miren adelante Aquí vamos a recorrerla También nuevamente La piedra Muy 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 Agradable También quedó Aquí me falta Todavía limpiar El pasillo Es más hondo Porque Saqué tierra Como lo pueden ver aquí Mientras los configuraba Estoy recién Hace dos minutos Terminé De hacer Este último Y bueno Pues veanlo Piedra Piedrita Maravilloso También me gustó Mucho el resultado Esta piedra Pues va ligeramente Enterrada Para que no se caiga No crean que va A superficie Escogí Unos ejemplares Que fueran Un poco más profundos Y ahí están Metidos Y finalmente Tengo Esto que me Obsequiaron Vean Ladrillos ya reutilizados Bueno ya usados Que ahora lo estamos Reutilizando Que ya Formaron parte De una construcción Pero por alguna razón Los quitaron Y lo hicieron Con mucho cuidado Que eso se les agradece Mucho Y tengo esto Que casi me salió Gratis Casi me salió Gratis Y no diría Prácticamente gratis Están Rotitos Unos No importa Pero Configuramos Este bancal De hecho todavía me falta Echar la tierra Que saqué Para configurarlo Pero se los muestro Ya terminado Vamos a recorrerlo Igual Y pues otra manera Y pues ya no Hice más ejemplos Porque yo nada más Había quedado Que iba a ser Diez bancales Y pues hasta aquí Este es el Décimo bancal Vean que bonito Quedó también La verdad es que Todos me gustaron Todos Todos me gustaron La madera Puedo decir Que fue la más sencilla Pero tal vez La menos vistosa Pero no me interesa Que sea vistoso Me interesa Que sea funcional Este quedó La verdad Bastante chulo Y no fue más Que ponerlos Acostados Para que pesen Y no se derrame la tierra Ligera Pero ligeramente Enterrados Aquí voy a Echar todavía Un poquito de tierra Para cubrir Una tercera parte Del que quedó abajo Pero prácticamente En la superficie Así es que bueno ¿Qué les parece? Y aquí no se queda esto Pues Les voy a dar ejemplos De Con cuantas otras cosas Se pueden realizar Estos límites Si es que los quieres realizar Porque si no También puedes dejar Camas muy bajas Muy bajas Y adelante Yo lo hice Y repito Quiero insistir Hice cama elevada ¿Por qué? Porque no quería rascar Nuevamente Invadir el suelo Como lo hice En los primeros tres de allá No me gustó No me gustó Matar lombrices No me gustó Invadir No me gustó Herir la tierra Ahí está en el video Que creo que ya se los puse Al principio Y va a estar al final También En los enlaces De la pantalla Entonces No fue una experiencia Grata para mi En ese sentido No me sentí cómodo Así es que dije Vámonos para arriba Y no para abajo Y por eso se configuraron Estos bancales Así que realmente Lo que estoy haciendo Aquí es compostar Estos bancales Son composta Y ya verán El video Próximamente Seguramente Bueno Y bueno Pues en ese entendido También los pueden hacer De cerámica De cerámica Bambú Troncos Palos Carrillo Baras Muebles viejos Llantas Palets Lámina de fibra de vidrio Lámina de metal Policarbonato Pira de río Ladrillo Cemento Plástico Guacales Bandas de goma Pesoncle Lámina de barriles Tinacos de plástico Triple Guacales 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 Y más otras Cosas más Y bueno Pues espero Que esta información Les haya gustado Y les sirva Sobre todo No se limiten Por favor No se limiten Y bueno Pues si tienes Algún comentario Sobre esto Por favor Déjamelo ahí abajo Con tus uñas Llenas de tierra Del huerto Tus dedos Traviesillos Ahí Un comentario O alguna sugerencia O alguna experiencia Será muy grato Poderla leer Y compartir Con todos Y bueno Pues si te gustó Por favor Comparte el video Si crees que Esto vale la pena Ser compartido Siempre lo hago Con el corazón Me encanta lo que hago Y adoro lo que hago Amo lo que hago Es muy pesado a veces Pero es muy satisfactorio Y me gusta Parece que no puedo parar Y la verdad Es que Amo Esta nueva vida Que tengo Yo digo que Es más acercado a la tierra Y eso es lo que vale la pena Bueno pues Mis queridos Terregalenses Terregalistas Les mando mis mejores deseos Y pensamientos Por favor Ama la huerta Cuida tu terregal Y nos vemos La próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.